¡Este! ¡Qué bonito está ahí! ¡Bafalotito, ajá de caliente! ¡Este es mejor, más fuerte! ¡Y el que era ustedes! ¡Esta! ¡Bafalotito, ajá de caliente! ¡Este es mejor y arriba las mujeres! ¡Bafalotito, ajá! ¡Este es mejor, más fuerte! ¡Aquí compa Carlos! ¿Y nosotros los hombres qué honda? ¿Y los hombres abajo de ellas? ¡Cómo! ¡Aquí compa Carlos! ¡Bafalotito, ajá! ¡Bafalotito, ajá! ¡Bafalotito, ajá! ¡Qué bien la pena que representa! ¡Ela de el tímido traición! Eres mi pasado de mi afrenta, eres mi más amarga canción Papalotito, alcalete, eres el mejor